Bueno, ya estamos finalizando. Vamos a hacer la mesa, realizar la mesa redonda, en la cual me imagino que tendrán muchísimas preguntas. Entonces, yo voy a dar paso a que empiecen a preguntar y si no se animan, pues tendré que animarme yo, que es una de mis funciones. ¿Alguna pregunta? ¿No tiene ninguna pregunta? Doctor Vidal, creo que usted tenía una pregunta. Doctor Vidal, jefe de ginecología, un gran amigo y antes de entrar me ha dicho que tenía una pregunta. Permítanme que haga una pregunta que quizás no se ha mencionado aquí, pero que tengo un interés personal. Se ha hablado de tratamientos en casos después de radioterapia oncológica en algunas circunstancias. Y me ha sentido motivado porque tengo una paciente con un paciente joven de menos de 40 años que ha sido operada de cáncer de mama en dos ocasiones, bilateral. Después ha sido tratada por muchas cosas y la última vez tenía unos puntos metastásicos cerebrales. Ha sido tratada con radiocirugía y se le ha puesto el gamma knife. Entonces, el resultado de esto ha tenido posteriormente unas crisis que le han achacado al edema cerebral. Por ser conseguido, producido fisiológicamente o entre comillas por el tratamiento. Estos edemas cerebrales, ¿podrían ser beneficiados por el tratamiento de la hiperbaria, por estos tratamientos que se acaban de comentar? ¿Quién contesta? Dale, abajo. A ver, voy a contestar, aunque yo no sé, ya comento. Soy especialista en oncología y radioterapia, pero no en este tipo de tratamientos. Está descrito el uso de la cámara hiperbárica en ese tipo de toxicidad, digamos, por los tratamientos. Aunque el éxito, la verdad es que, bueno, como hemos dicho, no hay estudios randomizados que digan qué posibilidades hay de conseguir una mejoría de esa sintomatología. Yo, personalmente, no tengo experiencia. No suelo derivar a estos pacientes al tratamiento de la cámara hiperbárica, pero eso no significa que no se… Bueno, por aquí hay médicos que utilizan la cámara hiperbárica, ahora sí, eso es lo que contesten. No significa que probablemente esté indicado hacerlo, o por lo menos intentarlo. Como hemos dicho, son tratamientos que tienen poca toxicidad y, bueno, se puede intentar. Está descrito en la literatura, pero es verdad que falta información para saber si se va a beneficiar o no. Y está descrito, creo que también dentro de las indicaciones del consenso del año 2016. Doctor Martínez Izquierdo, ¿qué nos puedes aportar? Bueno, dentro de las muchas indicaciones de la oxigenoterapia hiperbárica, dentro de Europa hay uno de los apartados, que es el tercer apartado, que es el como tratamiento opcional y mejorable, que son las lesiones a nivel cerebral, producidos bien por traumatismos, edemas, edema cerebral, en relación con otras enfermedades. En el caso que ha comentado, me ha parecido entenderle que había tenido crisis comiciales con relación al tratamiento y episodios. Eso sería una de las contraindicaciones posibles para un tratamiento en cámara, porque el oxígeno es favorecedor de esas crisis convulsivas. Eso sería uno de los primeros motivos para no ejercer ese tratamiento, en ese caso, el antecedente de una crisis comicial en relación con el edema. Pero sí que es verdad que últimamente se están tratando para lesiones cerebrales por traumatismos con cámara, pero ya lo digo, está un poco a nivel experimental, aunque en Estados Unidos se están haciendo más y en Australia se están haciendo más y hay más documentación, pero son casos control o muchas series de casos, pero sí que se está haciendo algún tratamiento con edema cerebral en relación metastásica. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Buenas tardes. Bueno, en principio felicitar a los ponentes, que ha sido maravilloso, yo creo que de una calidad extraordinaria. Y una pregunta para la doctora maestra, que usted es la, digamos que, aúna un poco la veteranía y parece ser que es una autoridad en este hospital y en el mundo médico. Sílvia Cerame nos estuvo diciendo que, bueno, uno de los datos, de los muchísimos datos que se apuntaron aquí, que hay un gasto enorme en úlceras en los hospitales, en la sanidad, ¿no? Del conjunto de montante económico de la sanidad, pues un porcentaje, no sé si el 15% o algo así dijo, que se lo lleva todo este tema de las úlceras y tal. Entonces, bajo su criterio, ya una persona tan experimentada como usted, ¿se está llevando bien en los hospitales públicos este tema? ¿Cómo cree usted o qué habría que avanzar en esto? Yo creo que esa pregunta la debe de contestar el doctor Blanco, que es el endocrino que está más directamente relacionado con el tema. Muchas gracias por el paso del problema. Yo casi iba a preguntar cómo está la relación de estas nuevas terapias, cómo se relaciona con la administración, precisamente, porque, como se ha dicho aquí, son quizás terapias antiguas totalmente desconocidas donde probablemente haya mucho que decir, pero donde no hay un acceso fácil, no hay un acceso fácil en principio porque las cámaras hiperbáricas están situadas en puntos alejados de muchos hospitales. Yo, que estoy en Talavera Reina, sería difícil trasladar a un paciente desde Talavera Reina actualmente aquí, porque, bueno, primero, yo creo que la administración no conoce el uso de estas nuevas terapias y no hay una fácil comunicación entre los expendedores de la misma y la administración, que es la que tiene que pagar. Entonces, la pregunta a pasar, ¿cómo está esa relación de la administración o cómo se hace llegar a la administración los beneficios de este tipo de terapia? Pues yo creo que concursos como este, jornadas como esta, en las que estamos implicando a la gente en que hay una nueva medicina que puede ser útil y poco a poco, ya sabéis que los que trabajamos en hospitales todos nos cuesta mucho, ¿no? Y creo que el único hospital que hay en Madrid que tiene cámara hiperbárica es el Comezulla, de siete pacientes, ¿no? A la vez, ¿no? Sí. Bueno, con respecto a lo de las úlceras y el consumo y el gasto, creo que no es solo hospitalario, sino es una importante parte del gasto, es la atención primaria y los cuidados de enfermería de atención primaria y es una de las partes que es más costosa en los hospitales. Por supuesto, es muy caro el mantenimiento de las úlceras por presión, úlceras diabéticas que se complican. En relación a lo que ha comentado el doctor Blanco del coste de las cámaras, el problema que tenemos es que, aparte de la disponibilidad, como se ha visto en el gráfico que puse, son todos muy periféricas, la única dentro de España es Madrid y Zaragoza, son la vinculación. Los hospitales de defensa, como es Zaragoza, Ferrol, Madrid y San Fernando, los cuatro que tienen cámara, tienen una vinculación con los centros, con los sistemas de salud nacional. Quiere decir que tanto el SERGAS como el SAS, que queda poco de arreglar, directamente las cámaras no facturan nada a los servicios, quiere decir que están incluidos dentro de los gastos. ¿Cuál es ese gasto? Bueno, pues eso hay que valorarlo, el gasto del consumo, que es el personal, la instalación y el consumo del oxígeno, pero no está peritado el dinero. Aquí en Madrid hay un convenio del hospital, pertenecemos a la red hospitalaria de la Comunidad de Madrid y la cámara está conveniada. Y hay unos precios que salen públicos y entonces el precio del pie diabético sale publicado, cuánto vale, independientemente del número de sesiones. Se tratan hasta la curación y con tratamientos de radioterapia, igual está facturado. Pero en otros sitios no, en otros sitios van por número de sesiones, en otros sitios va por, no sé exactamente, pero sé, por ejemplo, que la que os he enseñado, la primera de España, que está ahora mismo en Cartagena, tiene unos precios muy bajos. Tan bajos como que el precio de la oxigenoterapia, para que tuviese suficiente funcionamiento, es lo que vale un tratamiento de fisioterapia sacado fuera del hospital. Entonces, uno de los problemas es que no se sabe cuánto cuesta. Y eso es uno de los problemas para aprobar un tratamiento. Nosotros decimos, ¿es costo eficaz o no? Pues en función de lo que nos cueste. Es muy difícil decir si este tratamiento es más barato o es más rentable que las curas, si yo no sé cuánto me cuesta. O si en Madrid me cuesta una cosa, en Cádiz me cuesta otra o en Tenerife me cuesta otra, porque las cámaras son otros precios. No se han puesto precios. Y a nivel general, ¿por qué no hay más cámaras? Porque las cámaras no solo utilizan las úlceras. Si yo hablase, hablase de muchas cosas, pero, por ejemplo, en Santander, en el Hospital Valdecilla, la cámara se dedica fundamentalmente a intoxicados por monóxido. Y cogen todas las zonas, lo que hablábamos de la distancia. Bueno, van desde León, desde toda Castilla y León, Asturias y País Vasco. Se dedican a eso. Y esa cámara está donde está porque un señor que se dedicaba al cultivo de las algas, Toñón el de las algas, tenía problemas con sus buceadores, tenían enfermedades descompresivas y le dijo, aquí pongo yo el dinero y aquí se pone una cámara dentro del hospital porque yo la tengo en una nave y aquí no puedo tener… Y se la cedió. Y a raíz de eso, bueno, el Banco Santander, a través de los botín, la fomentó y fue para adelante. Y depende del servicio de anestesia. No, perdón, de intensivos. No son los intensivistas los que lo llevan. En el caso de Barcelona, pues empezaron en la unidad, en el CRIS, que es un centro de recuperación y de investigación, en el 58 con un cartucho para tratar accidentes de buceo. Y ya en el 70 y muchos, 80, compraron una cámara multiplaza y ya se dedican a hacer tratamientos más… Pero son los que tienen más experiencia de intoxicación por monóxido. Y Jordi de Sola, que es uno de los pioneros, junto con Antonio de Lara y con Ubaldo, son los que organizaron un poco esto. Y en cambio, en Málaga, está en la clínica del Ángel, fue Jacrisa la que compró la cámara. Y Jacrisa es una empresa de buceo. Y puso una cámara y se dedica al pie diabético, fundamentalmente al pie diabético. Con lo que quiero decir, que ni los que nos hemos dedicado o se dedican ahora al mundo hiperbárico han fomentado el conocimiento de las enfermedades, ni se han hecho publicaciones, pero se están tratando. Y se están tratando. ¿Dónde? A nivel local. En Cartagena, a nivel de Murcia. En Málaga, los que llegan. Y muchas veces no saben lo que llegan. Y se supone un traslado. Entonces, los costes, por supuesto, son muy elevados. Pero es que los costes de las úlceras supone… No es el coste de la úlcera. Es que es mucho más costoso una amputación por la repercusión económica y social que tiene. No sé si lo ha aclarado o no. Por mi parte, una reflexión más que una pregunta. Y es que me ha encantado que identifique el aspecto preventivo de la terapia hiperbárica de cara a las posibles complicaciones del tratamiento de radioterapia. Me ha parecido fenómeno. Que identifiquen que sesiones preventivas van a prevenir un montón de lesiones. Y luego, por otra parte, también una pequeña reflexión respecto al pediabético. Y es que me gustaría, y desde el aspecto de la enfermería, que es mi caso, normalizar ya el uso del monofilamento y el cálculo de ITV como algo totalmente normalizado. Porque la prevención sabemos que es básico, básico. Y en muy pocas consultas, incluso de especialidades, encontramos dobles portátil o gente que lo sepa utilizar o interpretar. Y menos todavía algo tan sencillo que un monofilamento. Y descartando neuropatía, descartando alteración vascular, prevenimos muchísimo. Gracias. Buenas tardes. Doctor Antonio, aquí también me dio alguna clase en el Gómez Uya. Pero es verdad, yo, mi pregunta era más que nada por eso. Porque yo tenía un paciente, esposo de una directora de un centro de salud con pie diabético, con una sola amputación de un nortejo del pie, que comenzó las sesiones, dos sesiones, después tuvo complicaciones que tuvo que hospitalizarse. A los quince días regresó. La esposa había ya estado previamente buscando que se derivara al servicio de cámara hiperbárica de Cartagena, sin éxito. El paciente, al final de cuentas, vino con una amputación de medio pie. Y a mí lo que no me cabía, no me cuadraba mucho en la cabeza, era la indicación pos-amputación. Porque ya después ahí sí estaban por escrito las indicaciones de sesiones de cámara hiperbárica. Entonces, sí es verdad que puede prevenir mucho. Es verdad que hace falta mucha difusión. Y gracias a estas jornadas yo creo que se van dando a conocer. Pero sí es verdad que también falta mucha difusión en cuanto a los compañeros. También porque, bueno, ahí simplemente Cartagena es una zona que, bueno, el área de Murcia, que tiene varias cámaras. La de tratamiento hiperbárico, la del doctor Lara. Y bueno, la otra específica para accidentes de buceo y demás. Y alguna que se ha abierto de tipo monoplaza. Pero es verdad que todavía aún así sigue habiendo mucho desconocimiento. Pues de todo lo que, el alcance que puede llegar a ser. Y es verdad que muchas veces por el tema de cómo se desarrollan estos estudios. O cómo dar esa validación a estos estudios. Muchas veces es el handicap que puede tener para la validación del mismo. Pero era más o menos la pregunta que ya han contestado. Que el coste precisamente de una amputación contra el de unas sesiones que pudieron haber evitado. En este caso muy específico. ¿Alguna pregunta? Yo le quería preguntar al doctor Vázquez. Si las lesiones inducidas por radioterapia en laringe son tratadas. Se pueden tratar con cámara hiperbárica. Y una segunda pregunta. Ya me contestan las dos. La relación que tenéis con el hospital Gómez Ulla es una relación a nivel oficial. Es una relación a nivel personal. ¿Y tratáis cualquier tipo que vosotros podéis mandar de lesiones o solo pie diabético y sabe si mandan desde otros departamentos para tratar en la cámara hiperbárica? Bueno, empiezo por la última. La relación con el hospital central de la defensa es oficial y no nos ponen problema para derivar a los pacientes. ¿Y qué lista de espera hay para un paciente tratarle? Yo creo que lo suelen ver bastante rápido. O sea, no suele haber mucho problema de lista de espera. Como creo. Esa es mi impresión. Creo que tenemos aquí al médico que lleva y él nos puede contestar. ¿Podéis pasar el micrófono, por favor? El problema muchas veces es nuestro de conocerle bien las indicaciones. Es un tema desconocido incluso para los médicos. Yo lo reconozco porque es así. Nosotros enviamos por las lesiones radioinducidas. Lo que pasa es que, como estaba diciendo, lo enviamos yo creo que demasiado tarde. O sea, hasta que no vemos ya que no sabemos nada qué hacer con el paciente, pues lo mandan en unas condiciones. Yo creo que, bueno, hoy en día se envían un poco antes, pero ni se hacen bien las indicaciones. Porque yo creo que había que mandarlos antes e incluso para prevenir. Porque hay pacientes que sabemos que van a tener toxicidad. Porque a veces vemos una boca de estado horrible en un paciente de otro ritmo. Pues son pacientes muy fumadores, muy bebedores, que le tienes que quitar un montón de piezas dentarias. Bueno, un desastre de boca. Y encima le tienes que dar habitualmente quimio y radioterapia a dosis muy alta. O sea, ese paciente te va a hacer una osteoradionecrosis casi segura. Y probablemente, en lugar de esperar a que tenga el hueso visible y que tenga todo ese problema, habría que enviarlo bastante antes. Pasa igual con la vejiga y demás. Y sí que enviamos lesiones de toxicidad en el área de URL por osteoradionecrosis. Y cistitis, ¿me andáis cistitis también? Cistitis, prostitis. Lo más frecuente son cistitis y lesiones a nivel de mandibular, fundamentalmente. Yo tengo un caso ahora un poco raro, que no lo había visto nunca, que es una necrosis del cartílago tiroideo en un paciente que le hemos hecho un tratamiento conservador de laringe, por un carcinoma de laringe, muy localmente avanzado, que se trató con quimio y radioterapia. Ya aprovecho y lo pregunto. Se ha tratado con quimio y radioterapia dentro de un ensayo clínico. Llevaba platino-radioterapia más un nuevo fármaco inmunoterapico que es el pembrolizumaz, un anti-PD-L1. Y, bueno, ha hecho una respuesta completa del tumor y a los seis meses, en el primer PES que tenemos, tiene una radionecrosis del cartílago tiroideo. La verdad es que nunca lo había visto, pero, bueno, están descritos y vamos que se ven. Y la duda que tengo ahora es que sigue en tratamiento de mantenimiento con el pembrolizumab, que va a estar durante un año, lleva seis meses, una dosis mensual. No sé cómo estáis manejando esto de cara a los tratamientos. Hay algo descrito con la quimioterapia clásica, pero con la quimioterapia… Claro, con la clásica nosotros lo que hacemos es cuatro meses sin tratamiento con quimioterapia y luego un estudio de extensión negativo. Claro, con los nuevos fármacos es que no hay estudios todavía para saber el comportamiento. Y con respecto a la lista de espera, bueno, pues es que depende de la indicación. Si a mí me llega una cistitis rádica con una hematuria activa con transfusión, pues le doy una prioridad. Yo cada vez que tengo a los pacientes en la primera consulta le digo que funciona como los trasplantes. Si ellos pueden estar en una lista de espera, pero si me llega un paciente con una prioridad, una urgencia vital… Nivel cero. Efectivamente. Pero ahora mismo está en temas de administración una semana aproximadamente y si la indicación es urgente, muchas veces por vía telefónica me llaman los compañeros y se intenta acelerar. Así que cuando son prioridad tipo 1 de una urgencia en menos de una semana se puede dar el tratamiento. Muchas gracias. Yo quería aprovechar y hacer una pregunta. Vamos a ver. En el planteamiento de la úlcera del pio diabético, lo que es fundamental es distinguir si esta úlcera es una úlcera isquémica e infectada o es una úlcera neuropática. La úlcera isquémica e infectada en principio, tal y como lo hacemos ahora, es derivación urgente a cirugía vascular para revascularización y tratamiento antibiótico que en función de la gravedad de la infección, la mayoría se ingresan, pero luego se decide tratamiento intravenoso. Y luego esa úlcera isquémica no sé hasta qué punto, por desconocimiento, se favorece de la cámara hiperbárica. La otra úlcera en este diagnóstico diferencial fundamental sería la úlcera neuropática. Una úlcera que no tiene esta situación de isquemia y que muchas veces la tratamos con medidas locales, como se ha dicho aquí, de cuidamiento, limpieza y tal. Y sobre todo, colocación de descarga. Colocación de descarga que ahora muchas veces está en descargas fijas, que no sé cómo se compatibiliza, por cierto, luego a la hora de meterlo en la cámara hiperbárica, si eso hay que quitarla o no hay que quitarlo o ya simplemente si hay indicación de cámara hiperbárica no hay indicación de una descarga fija o no. Pero a mí me da la impresión de que va muy bien o va mejor en la cámara hiperbárica en la úlcera neuropática y con más dudas en la úlcera isquémica. Sí, así es. En las úlceras que algunas se os he enseñado que eran… Ahora, vale. Entonces, en las úlceras neuropáticas sin afectación macrovascular, obviamente va mucho mejor. Cicatricas mucho mejor. Y yo creo que lo que he comentado, eso de los 30 días que dejaban, está más en relación con eso. Casi todos los estudios que he presentado, salvo los de Abadía, todos eran no isquémicos. Eran úlceras, pies diabéticos no isquémicos. Salvo Abadía, que tenía unos cuantos isquémicos, los demás o no lo decían si eran o lo eran. Y casi todos los estudios están hechos en pie diabético no isquémico. En las úlceras isquémicas yo los aparto. O sea, es un diabético con una úlcera isquémica. No lo considero un pie diabético porque ni por la forma de producirse ni la evolución que va a tener es totalmente distinta. Para mí, un diabético que tiene una isquemia lo que tiene es una isquemia. Y el paciente que no tiene afectación vascular lo que tiene es un pie diabético. Para mí. Porque la fisiopatología de la úlcera es distinta. En una es una alteración de la neuropatía que ha producido como factor determinante un aumento de presión. Sobre ese aumento de presión se ha producido una hiperkeratosis, una ulceración que no logra cerrar por la microangiopatía y por permanecer el factor determinante que es la presión o la infección. Obviamente hay que tratar la infección, obviamente hay que tratar la descarga y las botas tipo walker o dispositivos fijos se pueden entrar en cámara. La entrada en cámara, el problema de las cámaras multiplaza, normalmente no suele haber problemas porque se comprimen con aire. Entonces, el riesgo de flagración, de incendio es muy bajo. Tenemos que tener protección, tenemos que tener… Hay riesgos con las grasas, con las cremas hidratantes que tengan alto contenido graso, pero normalmente no hay ningún problema. En las cámaras monoplazas sí, porque la mayoría se comprimen con oxígeno, 100%. Entonces, el sujeto no lleva ninguna máscara, respira normal, pero lo que respira es oxígeno curvo. Hay algunas cámaras, algunas, que a mí particularmente no me gustan, se comprimen con aire y tienen una máscara. Normalmente no dan un gran aporte de oxígeno, uno se consigue ese 99% que se exige y muchas veces no se comprime en alta presión. Es más un tratamiento hiperbárico que oxígeno-terapia hiperbárica. Las úlceras neuroisquémicas o isquémicas yo creo que van bien, pero lo que he dicho, van un poco peor que los diabéticos y precisa revascularización siempre que se pueda, porque muchas veces revascularizamos y no logramos. O sea, lo que logramos con la revascularización es lograr una amputación menor. Un paciente no revascularizado probablemente sufra una amputación mayor. Un paciente revascularizado quizás solo pierda un dedo porque no podamos recuperarlo. La idea del oxígeno hiperbárico es un tratamiento complementario de la revascularización, complementario de la descarga, es un complementario. No curamos la enfermedad. En el caso de la radionecrosis, sí, porque estamos trabajando en un tejido hipocelular, hipovascularizado, hipóxico, como muy bien hemos visto en las imágenes que ha puesto del microscopio. Y lo que logramos con el oxígeno es crear una angiogénesis, una regeneración, un aumento de la celularidad y un aumento de la desaparición de la hipoxia. Entonces, corregimos, pero en un pie diabético no corregimos la neuropatía. Entonces, el riesgo es lo fundamental, la prevención. Una vez que se produce la úlcera, tenemos que intentarlo. Y en el isquémico, sí, en el isquémico tenemos que intentar revascularizarlo. Si lo revascularizamos, probablemente no tenga una nueva úlcera. En un diabético podemos curar una úlcera, pero si no hacemos prevención posterior, volverá a tener una úlcera. Sí, yo tengo aquí un listado de patologías que parece ser que la cámara hiperbárica es buenísima. Entonces, yo las voy a leer a ver qué me comentáis y si tenéis alguna experiencia, incluido el doctor. Envenenamiento por monóxido, eso lo tenemos claro, fracturas abiertas, pie diabético, que hemos hablado de él, necrosis de la cabeza femoral, injertos cutáneos, eso es muy importante, daño cerebral o accidente cerebral oscular, osteoradionecrosis, cistitis, proctitis también, embolismo gaseoso, sordera súbita, lesiones de laringe, bueno, y me paré. Sí, y muchas más. Que habrá fracasos, que ahora te lo voy a preguntar, Silvia. Entonces, creo que esto hay que seguir luchando porque esta nueva medicina sigue adelante, ¿no? Contarme, habéis tenido casos, algunos de estos que os he comentado. Bueno, pues, de los… Enrique Callejón, que es el jefe de servicio de la cámara hiperbárica, podría comentaros más. Yo, de las indicaciones que hay, hay algunas que son, entre comillas, urgentes, y es lo que ha hablado antes Enrique, que se les da prioridad en la cámara, como son las cistitis rádica hemorrágicas importantes, pero también es muy importante que los otorrinos sepan que las sorderas súbitas se pueden tratar y los oftalmólogos deben saber que las… que lo he puesto antes, las isquemias o las isquemias de la arteria central de la retina deben tratarse y deben tratarse cuanto antes, porque si no, no logramos intentar lograr la recuperación. Esas son… Pero, claro, si llevan una demora, es como todo, no logramos solucionarlo. Las intoxicaciones por monóxido, obviamente, muchas veces con… En todos los sitios se tratan las intoxicaciones. Lo que buscamos con la cámara es la recuperación rápida, la eliminación rápida, simplemente por difusión, porque ya hemos visto que hay mucha presión parcial de oxígeno en el alveolo y solo por difusión eliminamos más rápido y separamos, empujamos a la carboximoglobina, separamos el CO y lo logramos eliminar. Pero, sobre todo, es porque se producen lesiones a largo plazo, lesiones neurológicas a largo plazo, demencias a largo plazo y en embarazadas, que es una de las discrepancias de no puede entrar en cámara por daños fetales en las intoxicaciones por monóxido, sí que está indicado. Depende del nivel de intoxicación, depende de la sintomatología, si hay afectación cardiológica. Pero eso son urgentes. Ahora, ¿cuántas cámaras hacen urgencias 24 horas? Pues eso es uno de los problemas que la Administración no lo mira porque no sabemos si lo desconoce o no le interesa. Bueno, yo creo que en las próximas jornadas tenemos que tener a alguien aquí de la sanidad pública, ¿no? Que sepa que existe la cámara hiperbárica y que a lo mejor tiene que hacer conciertos con gente privada que tiene cámaras hiperbáricas, de momento, hasta que puedan instalarse cámaras hiperbáricas, que sé que son, creo, carísimas, ¿no? Las cámaras hiperbáricas. Yo también quería preguntar una cosa que está ahora mismo muy novedosa. ¿Es cierto que tiene aplicación en lograr multiplicar de forma significativa la formación de células madre como ocho veces más que las obtenidas por técnicas convencionales? Creo que es una pregunta que tenemos del futurísimo. Estamos hablando de células madre. Hoy en día las células madre creo que nos van a solucionar todo, ¿no? Desde las artritis de rodillas hasta todo. Entonces, si verdaderamente la cámara hiperbárica es capaz de producir ocho veces más que las técnicas que tenemos hasta ahora, ¿sabéis a alguien algo de esto? Pues entonces tendremos que estudiarlo. La próxima prometo venir sabiendo un poco de este tema, si se sabe, claro. Porque, claro, yo creo que todo, me da la impresión que tenemos todo un poquito en mantillas, ¿no? Que empezó hace muchos años la cámara hiperbárica, como habéis dicho todos, con los submarinistas y que luego se ha paralizado un poco, ¿no? Y ahora está un poco quizá poniéndose otra vez en boga. Sí. Bueno, hay algún estudio con lo de las células madres que parece que favorece y algún estudio también en pie diabético con la cámara hiperbárica y células madres que estaban desarrollando ahora en Chile. Al parecer, ayuda, va ayudando y pueden ir de la mano, pero todavía está muy empañada también todavía todo este tema. Precisamente por eso están las indicaciones que son regladas, que son las primeras, y todo el campo que se está estudiando alrededor de ellas, que junto con el tiempo va a estar haciendo mucho. Por eso la sordera súbita no entraba dentro de las indicaciones tal cual y la han pasado ahora incluso la Sociedad de Otorrinos de Estados Unidos a incluirla como tal de indicación para esto. Muchas gracias por la información. Yo le quería preguntar a Blanca, esa crema también tan maravillosa de ozono que nos has presentado, no nos has comentado nada del tema de psoriasis, si es bueno para el tema de psoriasis, de cabello y de cuero cabelludo, que creo que es algo que la gente está muy preocupada hoy en día, antes de injertar, si esa crema es tan maravillosa, démonos la crema, ¿no? Pues para pacientes de psoriasis no he traído ningún caso real aquí hoy, pero funciona muy bien, tanto en psoriasis en placa capilar como en psoriasis en codo, rodillas y demás, porque el aceite ozonizado disminuye la inflamación y el picor y el malestar de la placa psoriasica, hidrata y regenera la piel, con lo cual también previene sobreinfección y mantiene la barrera cutánea en perfecto estado, con lo cual se disminuye mucho la aparición de periodos de brote de psoriasis. La aplicación sería, en periodo de brote de la psoriasis, lavar con esa pastilla de aceite ozonizado y posteriormente, Marisa, aplicar el aceite cada 12 horas y hay una disminución espectacular de las placas. Luego, para uso continuado, esa crema que hablábamos, formulada con aceites ozonizados, esa crema corporal o, por ejemplo, la crema de manos para cuando el paciente tiene las manos muy afectadas, funciona muy bien, muy bien, porque tiene una serie de activos, como la antoína, factor hidratante natural, que hacen eso, dan esa emoliencia que necesita la piel, la barrera cutánea para mantenerse. Pero ya digo que como tratamiento de choque en el brote funciona muy bien. En el caso de psoriasis capilar, el protocolo sería diferente. Lo que yo suelo hacer en mis pacientes es aplicar el aceite, favorecer la oclusión con un film o con un gorro de ducha, por ejemplo, porque el aceite penetra mucho más y, posteriormente, lavar con ese champú de aceite ozonizado que veíamos y la placa psoriasica disminuye en dos o tres aplicaciones. Luego, el uso continuado del champú de ozono favorece el cuero cabelludo en perfecto estado. En cuanto a los problemas de caída de pelo que mencionabas, ahí, en este caso, el champú formulado con aceite ozonizado funciona muy bien. ¿Por qué? Porque mejora el aporte de oxígeno a la zona. O sea, una vez ha caído el pelo es difícil, pero lo que sí que hace, ante problemas de caída, mejorar el aporte de oxígeno a la zona. Y una cosa que yo he visto en numerosas ocasiones, que es esa alopecia, que no sabemos muchas veces de dónde viene, a veces yo he visto con cámaras de diagnóstico que es debida a una asfixia del cuero cabelludo por una dermatitis muchas veces que no se ve. Y lo que sí que conseguimos con este aceite ozonizado es realmente disminuir esas placas de dermatitis, con lo cual se favorece la oxigenación de la zona por quitar esas placas de dermatitis que lo que están causando es una hipoxia y la consecuente caída del cabello. O sea, funciona en ese sentido. Y otra pregunta referente a la de las cremas. El tema de una paciente con cáncer de mama diagnosticada, antes de que le radien, antes de que le hagan un tratamiento de quimioterapia, ¿sería conveniente que ya empezara con uso tópico la crema anterior, prevención anterior al tratamiento? Por supuesto. Ya los pacientes que vienen, antes de iniciar el tratamiento oncológico, siempre les pauta un protocolo de cuidado previo y a nivel facial, corporal, con productos específicos, con el pH para cada zona, hidratación para cada zona. Pero sí que insisto mucho en la zona que va a ser irradiada, por ejemplo, en las pacientes que tengo de cáncer de pecho, que apliquen mucha, mucha crema corporal con aceite ozonizado en la zona. Y realmente casos de radiodermitis no aparece en prácticamente ninguno. Estupendo. Silvia, a mí me gustaría te preguntarte, nos has contado casos y hemos visto fotos estupendas, ¿no?, con una evolución maravillosa y tal, pero ¿cuál es vuestro porcentaje de éxito en la clínica? Y si tenéis muchos casos o algunos casos, ¿y por qué no han tenido éxito con la cámara, siendo igual a otros, quizá? Bueno, como ya expliqué antes, nosotros llevamos muy poco tiempo con la cámara hiperbárica, entonces todavía no podemos cuantificar hasta que pasemos un año o dos los casos de éxito con cámara. Lo que sí está claro es que el 80% de lo que entra ahora mismo en cámara es de que tienen úlceras. Tenemos un 20% con otros tipos de patologías derivadas por otros médicos. Nuestro índice de curación en global, no de cámara, sino en global con todas las terapias, ya dije que estábamos al orden de los 85-90%, y en úlceras por presión casi el 95%, que no tenemos, curiosamente, casi, casi, como dicen mis enfermeras, que está todo mi equipo de madrid aquí, cuando estamos ya casi llegando a las úlceras de presión, a la curación, pues va el paciente y se muere, ¿no? O sea, no es que no tengamos éxito, sino que sea que se ha muerto el paciente. En donde sí, no es que tengamos fracasos, sino que derivamos al hospital, son las isquémicas, el pie diabético isquémico, que cuando entran ya vemos en qué grado está y, lógicamente, tienen que ir a cirugía vascular a ver si pueden revascularizar o qué se les puede hacer. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, los de la mesa? ¿Alguna pregunta más? Vamos a ver, nosotros siempre limpiamos la herida y todo antes de entrar en la cámara, pero eso es porque es nuestro protocolo y porque ya está allí y preferimos hacerle una descarga. ¿Entran protegidos con una gasa, por ejemplo? Impregnada, lo que te decía, en ácido hipocloroso, que no tiene ninguna contraindicación, entran con su gasa y punto y nada más. Ten en cuenta que nuestra cámara hiperbárica es monoplaza, con lo cual no pueden entrar con nada metálico, tiene más riesgos de deflagración, con lo cual tenemos que tener cuidado en ese aspecto. ¿Por aquí había alguna pregunta más? ¿No? Sí. Sí, una última pregunta. Para CEMUC, el 90% de las úlceras se curan o se pueden curar, hay un 10% que no se cura. Entonces, ¿se puede decir que hoy una herida o una úlcera prácticamente todas se pueden, con buenos métodos, con buenos materiales, todas se pueden curar? Como se dice, por ejemplo, en la seguridad laboral, todos los accidentes son evitables. Pues, otra cosa es que después no los evitamos, ¿no? Pero, en principio, si hubiera la prevención correcta, si todo esto, pues el 100% sería evitable. ¿Ese ejemplo sería válido para las úlceras? ¿Haciendo una prevención, haciendo después una corrección conveniente? ¿Todas pueden llegar a curarse? Esa sería una pregunta para Silvia que me gustaría. Vamos a ver, nosotros, en nuestra experiencia, en nuestros datos de veintitantos años, es que sí, un buen protocolo, una buena formación del equipo y un equipo totalmente compacto, multidisciplinar, funcionando, cura el 90% de las úlceras. Sí se curan, pero es cierto que hay que dar una buena educación sanitaria para prevenir otras, otras que pueden aparecer. Pero yo creo que, hoy en día, el decir que una herida no se cura, como se decía antiguamente, una úlcera por presión era algo que la familia tenía que asumir como castigo divino, pues no, porque se pueden curar. Otro tema son unas úlceras, pues eso, isquémicas, con una patología que es imposible de curar y que, incluso, con operaciones o revascularizando, incluso no se iban a curar y tienen que ir a amputaciones. Pero el resto, sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo creo que queda claro que la prevención, todos lo hemos hablado, no creo que ninguno haya dicho que la prevención no es lo más importante. Por lo tanto, para que haya éxito hay que prevenir y, por lo tanto, nos tiene que quedar claro que la prevención es muy importante. Quiero agradecer a los ponentes lo maravilloso y lo estupendo que han estado sus charlas y la colaboración. No quiero que pase sin agradecer a los responsables de este aula, Antonio y Andrés, que están allí, que gracias a ellos se ha podido llevar a cabo muy bien toda la parte electrónica, informática, de grabación y tal. Y a todos los que estáis sentados en el aula, muchas gracias por estar con nosotros y esperar verlos otra vez porque vamos a seguir dando la lata con este tema. Ahora tenemos un vino español, de verdad, español, y entre paréntesis diría que gallego, abajo, bajando las escaleras, al fondo, allí, que me imagino que estáis todos deseando. Vale, muchísimas gracias. Aplausos, aplausos, Gracias.